Él fue quien prometió que no te dejará Él fue quien dijo que contigo estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Tu ayudador y tu protector Él fue quien prometió que no te fallará Él fue quien dijo que contigo estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Tu ayudador y tu protector Él fue quien prometió que no te fallará Que no te dejará Que contigo estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien dijo que Él fue quien prometió que no te dejará Él fue quien dijo que contigo estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Tu ayudador y tu protector Él fue quien prometió que no te fallará Él fue quien dijo que contigo estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Tu ayudadora y tu protector Él fue quien prometió que no te fallará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien dijo que no te fallará Que no te dejará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien prometió Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Él fue quien prometió que no te fallará Que no te dejará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios Que no te dejará, que con ti estará Él fue quien dijo que iba a ser tu Dios También tu ayudador y tu protector Él fue quien dijo que Él fue quien dijo que